¿Qué es la petición de Byron Castillo? Por lo tanto, los escenarios que trabajamos son uno de rechazo a ese reclamo y el segundo de haber aceptado en esas condiciones. No trabajamos con un escenario intermediario que involucre a otras federaciones. Es exclusivamente ganar o perder esa situación en términos de Chile. Hemos investigado a fondo toda la situación del jugador. Tenemos toda la documentación que lo ubica en Tumaco, desde él, desde su familia, hermana. Y, por otro lado, tenemos la documentación en Ecuador que descalifica su certificado de partida. Sin embargo, la federación ecuatoriana no presentó ningún argumento de mérito, ningún argumento para descalificar todo eso que hemos presentado. La única cosa que se están escudando es una decisión judicial que dicen que declaró el jugador como ecuatoriano, cuando en verdad no es nada de eso. Y yo he explicado, he enviado a FIFA incluso estudios y pareceres que muestran claramente que nada se decidió así. Por lo tanto, si la decisión es técnica, si la decisión es una decisión que analiza exclusivamente las pruebas, hay que fallar a favor de Chile. Trabajamos con el escenario de que sí es posible resolverse en todas las instancias dentro de un plazo que, si es necesario cambiar de selección, es posible. Es decir, a partir de ahora, de este fallo de mañana, tendremos la posibilidad de apelar, sea nosotros, sea Ecuador, a la Cámara de Apelaciones. Enseguida, esa decisión es apelable al Tribunal de Deportes, que puede sí decidir de una manera muy rápida y con alguna, digamos, gordura antes de empezar el Mundial.